Mi mamá creyó muy bien, eran machinistas, y tuvieron hijos, hijas, tuvo dos hijas, crecieron esas hijas, y ya la mamá se enfermó, la mamá andaba mucho tiempo enferma, y así lo andaba llevando, y ya las chicas crecieron, ya es grande, las dos chicas. Y después pasaron una parte, y ya el papá estaba enamorado de las chicas, de su hija, se quería casar con su hija, le dije que se enfermó él también, pero no siempre se enfermo, y él no estaba enfermo, y le dije, yo cuando muero, cuando muero me tapa en el cuerpo, pero no me tapa en la cara, cuando yo muero, y ayudó y decidieron todo, y así solo muero. Y después, lo llevaron a enterrar en una hoja de tierra, y así lo hicieron con él libre, y estaparon todo el cuerpo. Y después, lo llevaron a enterrar en una hoja de tierra, y así lo hicieron con él libre, y así lo hicieron con él libre, y así lo hicieron con él libre. y así lo hicieron con él libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.